buenas noches chicas vamos a poder hacer una pequeña demostración de cómo armar una caja explosiva por ejemplo tenemos estos kits de acá que vienen tres modelos de caja explosiva que nosotros podemos realizar ok viene así en tres planchas viene una plancha donde está la base otra plancha que es para decoración y otra plancha más que también es para poder decorarlo ok bueno les explico para que sepan cómo poder armar la caja es todos los dobles lo que he hecho es marcarlo ok todo lo que veo que tiene línea lo marcó y lo he marcado bien porque una vez que ya marqué todo lo que he visto que tiene dobles voy a proceder a echar acá me a ver para y pegarlo así aunque para que para que nos quede como si fuera una cajita hemos pegado en unión pasamos nuestro rodillo para poder asegurarnos ok abrimos nuestra hoja nuestra cajita que acabamos de pegar me y ya está nuestra primera base comenzamos a desglosar la plantilla que viene lo que es decoración comenzamos a sacar todo y comenzamos a pegar por ejemplo esta parte larga no sé si se aprecia va pegada en la parte de acá atrás y ya pusimos en la parte de abajo el grueso y acá delante de dobladito y lo que voy a hacer es pegarlo en la parte de acá abajo y ya pusimos en la parte de abajo el grueso y acá delante de dobladito ahora nos quedan estos dos piezas larguitas y acá va lo importante ok tienen un doblez así que marcamos bien esos dobles y hemos doblado y doblamos uno para adelante y uno para atrás el truco es que uno tiene que ir adelante y el otro tiene que ir atrás porque porque cuando lo peguemos tiene que estar así uno acá y el otro acá ven lo he pegado y ahora lo aplazo para que esté bien porque mi caja debe tener la opción de poder aplastarlo y de ahí de poder abrirlo estamos pegando ya el segundo de la misma manera uno para un lado y el otro para arriba lo aplazo para asegurar y ya me pegó los dos ven como está uno está para atrás y el otro está para adelante para que se pone así para poder hacer nuestra caja que se aplaza que se abra y que se cierra ok nos van a venir tiritas de acetato ok que lo que he hecho yo es echar goma en la parte de atrás y lo pego ok pego mi todas mis tiras de acetato ahora no sé si se aprecia ya pegué tres tiritas de acetato y porque he pegado este tirito de acetato porque lo que voy a hacer es comenzar a pegar encima de mi acetato las piezas que estoy comenzando a desglosar acá para comenzar a armar mi cajita o la decoración de la caja y estamos decorando ven comenzamos a decorar bueno siempre estoy poniendo uno encima de otro ok por ejemplo este lo voy a poner acá acá atrás se ha puesto este corazóncito comienzo a jugar ok